Buenas tardes a todos los practicantes de Taekwondo de la República Argentina, grandes maestros, maestros, instructores. Bueno, estas pequeñas palabras que le agradezco a Alejandro que me permita decirlas es para hablar un poco sobre esta pandemia que está casi en 190 países, de los cuales nosotros no estamos excluidos. Es un momento difícil, sobre todo para las personas que viven del Taekwondo, que tienen su gimnasio, pero bueno, todas las grandes batallas se ganaron con una estrategia y en este momento la única estrategia válida es quedarnos en casa. Recuerden la historia, el general Choi durante su presidio estuvo detenido y pudo entrenar Taekwondo y programar este arte marcial en un espacio muy reducido. Quizás nosotros, tomándolo como ejemplo, siempre podemos lograr entrenar Taekwondo en dos metros o tres metros cuadrados y perseverar sobre todo en la esencia de este arte marcial. Acá la historia está cambiando cada media hora, por así decirlo. No sabemos cómo va a seguir, ya es de público conocimiento que la Federación de Taekwondo canceló todos sus eventos a nivel nacional. Así que bueno, me queda decirle que la unión, en este caso, la fuerza la hace la separación de todos, estar solos, con la familia, disfrutando de estos momentos difíciles, pero que con la ayuda de todos y la protección de todos, seguramente saldremos adelante. Un abrazo grande a todos, lo mejor para todos y nos estamos viendo, espero muy pronto.